A través de las redes sociales circula una entrevista, en donde una mujer de Texcapilla, revela cómo operaba Rigoberto de la Sancha Santillán, alias El Payaso, jefe de plaza de la familia michoacana, quien fue asesinado por los pobladores, los cuales ya estaban hartos de los abusos y extorsiones. En el material, la fémina señala que además de las extorsiones, los sicarios imponían toque de queda, y se robaban las pertenencias de los pobladores. Cabe recordar que según testigos del enfrentamiento, fue una mujer quien asesinó con un machete al payaso, jefe de plaza de la familia michoacana, quien cayó muerto junto a otros 10 sicarios. Y adelante, sembramos nuestras habas. Una carrera de lema cuesta 4 mil pesos. El abono cuesta de 350 pesos a 500 pesos. Vamos a esforzarnos, sembramos nuestra avena, sembramos nuestro maíz, sembramos nuestras gallinas que cuidamos. Nos pusieron el récord que ya no tengas ni 15 ni 20 gallinas para que hagas el consumo del blanquillo. Que si siembras avena, bajas 30 a 40 pacas, ve y véndelas y paga 10 pesos por paca. Ay, no les importa si ya vendiste tus 50 a 40 pacas o no. Ellos quieren el dinero. Ahorita el campo de las habas no cedió ni una haba. Muchos sembramos 4 carradas de haba, 3 carradas de haba. No sacamos más de 2, 3 arpillas por carrada de haba. Y él venía que quería el dinero. Llega y echando balazos, intimidando a la gente. ¿Por qué? Porque él ya manejaba el pueblo, él ya mandaba. Cuando estuvo aquí Arcelia, sí vino haciendo limpia. Vino levantando al violador, al asesino, al ratero. ¿Pero qué fue lo que dijeron? Queremos guardar a la familia a las 7 de la noche porque al que salimos en carretera le damos piso. ¿Pero qué pasaba? Que nuestro pesebre amanecía vacío. Si había 2, 3 reses se las llevaban. Si había 6, 7 borregas donde estaban amarradas se las cargaban. Y si me va a costar la vida yo vengo a hablar por el pueblo y vengo a dar la cara. Y yo sé que al rato mañana van a caer los cabrones y me van a dar piso. Pero con gusto voy a decir lo que siento y lo que es. ¿Por qué?